...justamente Maravilla Domínguez. Vamos a ver, es un apodo importante. Ya no queremos saber ese apodo. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Yo soy Rocío Solís y me complace muchísimo poderles presentar esta segunda pelea. Tenemos dos talentosas boxeadoras. Esta pelea está pactada a cuatro rounds en peso gallo. En la esquina azul tenemos a Angélica Domínguez Lárez con calzoncillo rosa con rojo. Con un peso de 53 kilogramos con 500, procedente de Chihuahua. Ella es Angélica Domínguez Lárez. En la esquina roja, con calzoncillo rosa con blanco. Un peso de 50 kilos, procedente de Torrance, California. Abigail Castañeda. Los jueces para esta pelea son Brenda López, Giovanna Godoy, Jocelyn Ortiz. Y como referee, Elizabeth Urciaga. Estamos todas listas, porque esta noche es todas listas. Comadres, a darse con todo. Muy bien, pues, a comadres, a darse con todo. Exactamente. Pues ahí está la presentación de esta pelea. De Chihuahua, Angélica Domínguez, ante Abigail Castañeda de Torrance, aquí en California. Así es que ahí está la presentación. Viene con muchas ganas también. Así es que igualmente a cuatro episodios hacíamos el detalle técnico. Dos minutos por cada episodio. Así es. En el boxeo femenino, los rounds son de dos minutos. Muy buena la actitud de la anunciadora, dicho sea de paso. Y quiere por ahí hacer competencia a Lupe Contreras, a quien le mandamos un saludo. Exactamente, dijo a darse con todo. Y aquí estamos entonces otra vez. Y como máquina de golpe rápidamente aguanta a Abigail Castañeda de rosa y blanco. La californiana aguantó el embate tempranero de Angélica Domínguez. Sin embargo, muy bien plantada ahí estaba Angélica La Maravilla Domínguez. Vamos a ver qué armas porta precisamente para autodombrarse La Maravilla. Por lo pronto quiso sorprender a Abigail Castañeda. Y esta le respondió de manera constante y precisa a los ataques que lanzaba la de Chihuahua. Como suele suceder, el cine también utiliza temas. Y en este caso el boxeo femenino, me acuerdo mucho de la de Million Dollar Baby, ¿no? Sí, en sí, en la película. De Flynn Eastwood, ¿no? Así es. De él es un manager reacio a entrenar mujeres, pero le aparece una que, bueno, es fantástica y ya no les cuento más. Es correcto, es correcto, pero digo, para verlo un poquito más en el plano de la realidad, podemos ver a don Ignacio Weystein. Que siendo uno de los mejores manejadores que hay en el mundo, el señor siempre estuvo reacio al boxeo femenino y mucho más todavía a entrenar él a una dama. Sin embargo, vio a una chiquilla llamada Jessica Chávez, la Chica Chávez, la tuvo prácticamente que aceptar. La corona campeona del mundo y próximamente va a disputar una segunda corona del mundo. Y a Nacho Weystein también, lo que me hubieran comentado en ustedes, señores, en el gimnasio Romance, hay un área allá para que las damas practiquen el bechero. Señores, don Nacho, el Eastwood Weystein. No, es que si no han visto esa película, véanla. Hay que verla, muy buena. Es así con una buena caja de pañuelos de esta chica. Es lo que es fácil de ladrar en esa película, pero bueno. Va a terminar el primer episodio. Hasta el momento han iniciado también candentes como les habían prometido. Así es que la campana, vamos a la pausa. Regresamos, Box Asteca América. ¿Sí? Bernardo González, ¿se puede saber en dónde está? Son las cuatro de la mañana. ¿Aquí? 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 ¿Aquí dónde? ¿Aquí en la fiesta o aquí con tus amigotes? Aquí en la cama, contigo. Ah, pues ya duérmete porque es tardísimo. A los que se hicieron fama y se echaron a dormir. Tecate con carácter. El primer episodio, el primer asalto fue esa historia y ahora vamos con la... con la segunda vuelta de esta segunda batalla de la noche. Y rápidamente, Joaquín, cosas interesantes, pero más arrebatadas estas dos de lo que vimos con Sandra Robles. A pesar, Rafa, de que ninguna de las dos está debutando. Ya digo, tienen escasas dos, tres peleas profesionales, pero eso destaca aún más el triunfo de Sandra Robles y la forma sobre todo en que ella peleó. La peleadora de California no le alcanza para llevarse el primer round. En la segunda mitad, él mismo dio muestras de que puede darle un susto a la de Chihuahua. 10 puntos o 9 el primer round. Es para Angélica Domínguez, pero que tenga mucho cuidado porque ya vimos por ahí, al final del round, Abigail Castañeda viene dispuesta a todo. Y le dice que sí, cuidado, vaya, gancho de izquierda, recetándola de manera correcta prácticamente en la mandíbula. Está molesta la maravilla. Y empieza a manotear un poco, ya se están haciendo de palabras. Y esto, esto le puede perjudicar a la mexicana que aquí la alcanza a recibir con un gancho de izquierda. Le están marcando la caída, le marcaron resbalón, me parece. Pero hubo golpe de por medio. Me parece que sí hubo un golpe por ahí. Y si hubo empujón o un jalón o lo que sea, ya fue un poco después, pero el golpe existió. No me parece adecuado el proceder de la referee, pero bueno, ella está más cerca de ahí. Vamos a creer que está obrando de buena fuerza. Vamos a darle el beneficio de la duda. Por lo pronto, ya se calentó la maravilla, Domínguez. Mientras tanto, Abigail Castañeda tratando de llevarla contra las cuerdas. Tiene la mano izquierda suelta y con eso está castigando abajo. Otra vez, Tailona de por medio. Y está tratando de llevarla contra las cuerdas. Buena combinación. Solamente alcanza a entrar el golpe de derecha, levantándole el rostro con un óper de izquierda, pero que no llevaba mucho poder. Bien marcado, pero carente de fuerza prácticamente, Joaquín. Y abajo hablo que Angélica Domínguez de repente, esos golpes curvos que está lanzando, en lugar de aprovechar su ventaja en distancia, lo que está haciendo es desperdiciarla. Porque le da toda la oportunidad a una peleadora más bajita, a esto. Al contragolpe, con buenos rectos de derecha, se está luciendo en este round de todos los californios. Ya la tiene a modo Abigail Castañeda. Está tomando de poncho y baja la maravilla. La lleva prácticamente a distancia. Arriba, abajo. Es una auténtica cátedra. Así se golpean todas las partes del cuerpo y así se está ensañando Abigail Castañeda. Ya la llevó contra las cuerdas y ya la referee está invitando a que no la jale, a que no amarre. Sí, sí, le está atrabando el brazo descaradamente, ya un poco por desesperación. Pero la cátedra ya estuvo. Vamos a la pausa, regresamos con el tercer asalto. Aquí en San Ibao Ford Lincoln también le metemos un golazo a los precios. Mal crédito, buen crédito, bancarrotas, no importa. Con más de 30 años ayudando a la comunidad hispana. Y un gran inventario de carros nuevos y usados y ofertas como estas. Yo va a test de 2012 Ford Focus por tan solo $14,495. O esta 2013 Ford Explorer, $199 al mes con un list de 24 meses. Y todas las 2012 F-150 Super Club, $10,000 de descuento. Muy bien, estamos de vuelta. Platicamos aquí en la pausa. Le está fallando la técnica a Joaquín Ibarra a la maravilla Domínguez, a Angélica, la de Chihuahua. Así es, yo creo que por ganas no queda, pero esos golpes curvos tan telegrafiados, tan avisados por parte de Domínguez, están siendo su peor error. Porque de ahí justamente se está valiendo la visitante, Abigail Castañeda, como debe de hacer una peleadora que es más bajita, contragolpear con golpes rectos. Con retos muy, muy bien ejecutados. Le dio una feta y empata la pelea. 10 puntos a 9 en el segundo round para Abigail Castañeda. Y es por eso que Angélica Domínguez, la del calzoncillo rosa, la sale otra vez como tromba. Quiere llevarse por delante a Abigail Castañeda. Así inició la pelea, le aguantó bien Castañeda, luego de una muy buena exhibición en el round pasado. Y de ahí que vaya marcando el rumbo. Vamos a ver si no se cansa Angélica, que de repente lanza unas andanadas de golpes, que eso también decimos cansa, y más cuando no impactas de manera consistente. Bien recordado. Justamente eso, que está fallando demasiado ese impacto, y eso le cansa a la peleadora aún más que cuando es cierto. Ahí pasó una zurda, muy cerca del rostro de Castañeda, de Abigail, la cual aguanta brava ahí sin moverse tanto. La quiere castigar, la quiere meter contra las cuerdas. Angélica Domínguez, sin embargo, bien Castañeda. Aguanta, aguanta, y ahora ahí es la que vuelve a marcar el rumbo. Bien, nos recordó bajo aquí a Ibarra, aquí a Rafa Yala, y a un servidor, pero digamos de esta película, cuando vemos gran derecha ahí de parte de Abigail, aquí la de Suárez, era la protagonista efectivamente. Interpreta a una boxeadora como estas que están luchando aquí, se queja de un golpe bajo. Y sí fue, ¿verdad? Y sí fue bastante bajo, por ahí se le perdió un poco la mira a Abigail Castañeda. Sin embargo, creo que el dominio, el gran, se lo está rebatando. A pesar de por ahí un golpe sólido por parte de la chihuahuense, la dominadora en este rango ha sido Castañeda. Increíble el cambio de actitud que ha habido en los dos peleadores. Les pide que peleen en terreno más limpio las dos ahí, y han sacado algunas mañas. Esta pelea se está enfrentando, el último y el segundo del tercero, y la gente anima a la de Chihuahua, pero se sorprende ante la habilidad que tiene Castañeda, de la cual la vuelve a meter contra las cuerdas. Este es un momento que le aprovecharon que se le va a acabar el episodio. Va a sonar la campana en cualquier instante, y nos dejará la emoción para el último round que estamos viviendo a través de Azteca América en esta función rosa. Volvemos. Y seguimos en vivo con las numerosas ofertas que tiene para ofrecerle usted, nuestros amigos de Hostel Motor Group, como este Mazda 2012. Sí, amigos, como escuchó, este 2012 Mazda 6, perfecto para usted, que tiene que hacer para tenerlo, no importa si tiene mal crédito, o tiene el crédito más perfecto del mundo, aquí se lo pueden financiar. Solamente llame el número que aparece en pantalla para que se pueda llevar este 2012 Mazda en este momento. Hostel Motor Group está aquí. Llama hoy. Y ahí están algunos de los mejores golpes del episodio anterior. Como dices, Joaquín, prácticamente la que domina el pleito es Abigail Castañeda, pero un par de buenos impactos de la maravilla ya me hicieron dudar. Sí, al final del asalto, Rafa, a pesar de ser telegrafiados, esos volados cuando se aciertan, hacen daño. Y se supo colocar bien al final, no le alcanza desde mi punto de vista para llevarse el round Angélica Domínguez, a la maravilla. Es Abigail quien se lleva el round 10.09. Este es el bueno. Vamos a ver para qué lado se ultima la balanza. Pues allí está llevándola contra la unión de las cuerdas. Vean nada más. Andanada de golpes por parte de la maravilla, que está auténticamente convertida en un demonio. Está furiosa, se calentó demasiado. Y esto está aprovechándolo, Abigail. Ahora es un contragolpe inmediato. La midió, la cazó, simplemente dejó que se cansara. Y ahora sí la tiene a modo. Empieza a embestir a Abigail Castañeda. Y cuidado, porque aquí se puede ir la maravilla. La maravilla me parece que ya está desfondada por completo. Da la impresión, Rafa, por momentos, que se les ha acabado el aire, sobre todo después de esa andamada tan frenética con la que arrancó el cuarto round. Pareció por ahí que Abigail la dejó llegar para contragolpearla después. Sin embargo, ya el agotamiento está siendo presa de las dos chiquillas. Vamos a ver a quién le alcanza la gasolina, el combustible para durar de pie y tirando golpes en este cuarto round. Presta un minuto y atención, porque esto se está poniendo interesante. Abigail, ahora golpeando abajo. Ha cambiado la técnica. Y le está haciendo daño a la maravilla. Ahora la surte con este volado de izquierda. Entrando pleno en el rostro, pero ya no llevan tanto poder. Están agotadas las dos peleadoras. La maravilla empieza a caminar hacia atrás, reculando un poco sobre el cuadrilátero. Mientras tanto, Abigail Castañeda tratando de mantener la distancia, pero se la deja acercar demasiado. Sí, se la deja acercar demasiado y por ahí hay un poco de desesperación en Angélica Domínguez. Ojalá que no se vaya a dar por ahí un calesazo que ensucie la pelea que hasta este momento ha sido de verdad muy disputada, bastante emocionante. Otra vez, intercambio de manos por parte de ambas peleadoras. El cansancio empieza a hacerse presente y vamos a ver quién es la que sale con la mano en alto. Por lo pronto, último segundo, suena la campana. Y ahí está todavía un par de miradas despiertas por parte de ambas peleadoras. Vamos a esperar el resultado de esta batalla, pero me llama la atención el empuje que tienen las dos peleadoras. Sí, eso siempre ha tenido el box juvenil, ¿no? Mucha entrega, mucha determinación. Suplen a veces la falta de técnica con eso, pero lo hemos dicho varias veces, han crecido también en ese aspecto. La técnica ya es mucho más adelantada, muy precisa. Vamos a escuchar la decisión para conocer a la segunda ganadora de la noche. La calificación de los jurados, la juez Brenda López, 39 y 38. La juez Giovanna Godoy, 40 y 36. La juez Yocelyn Ortiz, 40 a 36. Por decisión unánime, la ganadora es... ¡Angélica Domínguez! Un poco disparatado el fallo, la verdad, y menos por ahí, como uno de las jueces señaló, 40 a 36. ¿Las dos? Yo la pelea, la tengo anotada, 38 iguales. La verdad, una puntuación medio disparatada. No creemos que la alcanzara a esta chica Domínguez. Al final, dio muy buenos impactos, pero Castañeda dominó, van dos y tres, no sé. No me gustó la calificación. Vamos a la pausa y seguimos comentando.